Interna algo Estamos en vivo Dos espectadores, impresionante Bien, dos pero buenos Quiero más celulares, muy bien allá, muy bien en fondo De este lado hay celulares, de este lado hay celulares Mirá Quiroga, Quiroga, dame celulares, celulares ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Navidad, Navidad Tengo recuerdos, siento sueños Eso es de nuevo todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido Quizás fue cosa de mí, que confío Dice Hay lo que no quieras, que no quieras Ya no puedo retenerte mucho más Ya no puedo retenerte mucho más Todo lo que eres tú Todo lo que miras tú Baby lo es tú Que esvan, que ese mal ¡Ehh! 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 FLAEs! ¡Ehh! FLAEs! Rechazo, quiero abrazos, sé que no es cierto Yo los quiero escuchar de este lado ¡No me dicen! ¡A lo que tú! ¡Muy bien! ¡Qué! ¡A lo que quiero! ¡Bien! ¡Ya no puedo detenerte mucho más! ¡Qué! 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 ¡A lo que quiero! ¡Bien! ¡A lo que quiero! ¡A lo que quiero! ¡A lo que quiero! ¡A lo que quiero! ¡A lo que miras tú! ¡Bien!